Por su parte, el general Aguirre Benavides, que no sabía mandar, ni era militar, ni tenía cualidades de guerrillero, aunque era una bellísima persona, un revolucionario muy honesto, hombre culto, muy decente y primo hermano del apóstol Francisco I. Madero, ordenó por su lado, y sin ser necesario, que el coronel Carlos Prieto, hombre también muy distinguido y culto, y que hubiera llegado muy lejos si no lo hubieran matado ese día, al frente de un cuerpo de 30 ametralladoras, y sin escolta alguna, se echara encima de los villistas, que se veían muy cerca, en unas hondonadas, por el flanco derecho. Antes que nosotros tomáramos contacto con el enemigo que estaba al frente, a las órdenes del general de división villista Agustín Estrada, que no hay que confundirlo con el general Enrique Estrada, que era constitucionalista. El coronel Carlos Prieto cayó en una emboscada que le tendió, al verlo avanzar, el general villista Francisco Carrera Torres, que con mil hombres estaba posesionado de aquellas hondonadas. En menos de media hora acabó Carrera Torres con el coronel Carlos Prieto, dándole muerte a él y a todos los ametralladoristas. Que sólo la ingenuidad del general Aguirre Benavides pudo haber enviado a la muerte en forma tan absurda. Nosotros oímos el fuego cuando ya estábamos a la vista del enemigo, frente a frente, a menos de 800 metros. Más bien oímos las descargas con las que los de Carrera Torres mataron impunemente a los nuestros y nos dejaron sin esa fuerza de ametralladoras que hubiera sido decisiva. Se me pasa a decir que la escolta de 70 infantes de la Brigada Santos, que llevaba Crisóstomo Nágera, portaba dos ametralladoras, una Hopkins inglesa y la otra Colt, americana. Una vez que nos encontramos con los villistas en una planicie sin una hierba, pues el terreno, además de ser muy plano, estaba perfectamente barbechado, nos echamos encima los unos de los otros. Esto pasaba el 11 de enero de 1915, como a las 10 de la mañana. El choque fue brutal. Pronto nos revolvimos. Los villistas eran más o menos el número, igual que nosotros. Unos 4 mil hombres por cada bando. Pero ellos traían la moral muy elevada y gran pasión por su caudillo y jefe. Y en sus filas solo se oía un grito. ¡Viva Villa! Y nosotros no podíamos gritar ni viva Gutiérrez, ni viva la Convención, ni siquiera viva Carranza, porque apenas unos cuantos sabíamos que desde ese momento ya éramos constitucionalistas otra vez. Más bien dicho, que nos declarábamos francamente por nuestro antiguo bando. Pero nunca habíamos dejado de serlo y solamente el estar en territorio enemigo, dominado por los villistas, nos había hecho pasar por una serie de simulaciones. Este combate se libró en terrenos de la Hacienda de la Quemada, perteneciente al municipio de San Felipe, Guanajuato. Y creo que fue sin paralelo en toda la revolución. En pocos minutos nos habíamos revuelto constitucionalistas, revalidados y villistas. Y en el fragor de la revoltura del combate agarraron los villistas prisionero al general Gustavo Elizondo. Y lo trajeron escoltado en paños menores, pues los villistas le habían quitado el uniforme. A entregarlo nada menos que como prisionero enemigo a los generales Miguel M. Acosta y Samuel M. Santos. Sin saber los villistas quiénes eran y confundiéndolos con sus jefes. Llegó un coronel chaparrito montando un magnífico caballo alazán y bajándose ante Miguel Acosta le dijo Mi general, aquí traigo este carrancista prisionero, que andaba vestido de general. Elizondo nos vio y no chistó ni una palabra. Y ni Samuel ni yo hablamos. Acosta, dirigiéndose al coronel, le dijo —Muchas gracias, mi coronel. Aquí vamos a arreglar a este bandido —dijo esto meneando la cabeza en sentido afirmativo y mirando muy fijo al general Gustavo Elizondo, que era su primo hermana. —Este cabrón —continuó Acosta— no sé quién será, pero tiene cara de bandido y de traidor. Vaya y dígale a mi general Estrada que yo le arreglaré las cuentas en unos minutos más. —Solamente quiero confesarlo, a ver qué nos desembucha. Aquel coronel se cuadró ante Acosta, saludó también militarmente a Samuel y dio media vuelta, arrancando su caballo muy despacio. Antes de que le metiera espuelas a su penco, ya Acosta le estaba vaciando su pistola por el espinazo. El coronel cayó como de rayo, el caballo huyó y yo lo agarré. Entonces Acosta le dijo a Samuel —te regalo ese caballo— y a mí me dijo —te regalo la silla. Y a su primo hermano, el general Elizondo, le dijo —ya oíste, cabrón, lo traidor y lo bandido se te conoce hasta encuerado. —Pues te apellidas Elizondo, y lo malo es que yo también soy Elizondo, por parte de mi madre. Y le dio un abrazo. Elizondo era un hombre tipo fronterizo clásico, alto y colorado, a quien le decíamos el gaucho. Y había peleado en la guerra de Cuba contra los españoles a las órdenes de Teodoro Roosevelt, solo por espíritu aventurero. —Gracias. 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 —Gracias.